Les voy a estar mostrando cómo conseguir videos más profesionales a través de la estabilización de video. Les voy a mostrar una herramienta para cámaras de SLR, la cual es un estabilizador. También se puede utilizar para Action Cameras. Con este estabilizador que solamente cuesta alrededor de 35 dólares en Amazon, puedes obtener videos un poco más decentes, más estables, lo cual le va a dar mejor calidad de video a tus producciones. Esto lo recomiendo si vas a estar grabando otra persona o siguiendo a la persona mientras grabas, debido a que es algo incómodo sostener esto así para grabarte a ti mismo mientras haces vlogs. Sino que yo lo recomiendo cuando necesites caminar con tu cámara e ir grabando la escenografía, ¿verdad? Y esta es la pieza principal que utilizamos para estabilizar nuestra cámara, ya sea una GoPro o una DSLR. Y aquí es donde va montado. Esta es la parte que hace el trabajo. Como vemos aquí, este es como un unigimbal que se utiliza para suavizar los movimientos. Se coloca en estos agujeros de acá que se pueden utilizar para calibrar el peso de la cámara, dependiendo qué cámara tengas. Y esto es lo que utilizamos para balancear nuestra cámara. En la parte inferior tenemos otro ajuste con esta ruedita que utilizamos para mover el peso de la parte inferior o el contrapeso mayor, que es lo que va a contrarrestar el peso de nuestra cámara. Seguimos viendo, por ejemplo, cómo podemos desmontar la ruedita para así ver cómo funciona este mecanismo. Lo colocamos acá de vuelta y dependiendo otra vez del peso de la cámara, podemos ajustar estos contrapesos de la parte inferior. Si tienes una cámara muy pesada, digamos como una DSLR o que tiene una batería grande, pues puedes utilizar todos los contrapesos. Pero si es una GoPro o una cámara digital un poco más pequeña, vas a querer utilizar menos peso hasta que la cámara esté estable. Eso es lo que hacemos acá. Entonces, en la parte superior tenemos otro ajuste con una ruedita que también tiene rosca, que es la que va en la parte donde se conectan los trípodes de la cámara en la parte inferior y lo podemos ajustar dependiendo del peso de la batería y en qué dirección se inclina la cámara. Los gimbal motorizados pueden ser de uno, dos o tres ejes. Sin embargo, acá tenemos la pieza esencial, la cual se encuentra en el mango. Es un eje que rota en diferentes ángulos y lo he separado para mostrárselos en detalle. Aquí tenemos la pieza que hace de estabilizador. Yo le llamo el Unigimbal. En la parte trasera tiene la rosca, así que lo podemos colocar también en un trípode. Tiene un mango que tiene la intención de ser algo ergonómico. En la parte superior, como vemos, tenemos el Unigimbal, que es la parte que rota en todas las direcciones para mientras la cámara se mueve, pues ir contrarrestando ese movimiento con el contrapeso que tiene en la parte inferior. Con esta pequeña palanquita podemos apretar o aflojar el movimiento o la suavidad con la que se mueve este Unigimbal en la parte superior. Dependiendo, claro, si la cámara pesa mucho o no. Vamos a colocarlo en el resto del cuerpo. Buscamos que esté más o menos estable. Y listo. Como pueden ver, está estabilizado, aunque no tiene ningún peso acá arriba de la cámara. Lo que voy a hacer es montar esa cámara aquí, para luego entonces grabar con el celular y mostrarles cómo se estabiliza. Una vez montada nuestra cámara, en este caso tengo una DSLR, podemos ver cómo este mecanismo funciona. Podemos moverla y ajustarla en los puntos de ajuste que le mostré anteriormente hasta que la cámara se encuentre estable. En este caso voy a enroscar esto de aquí. Si se fijan, esto no está recto, sino que tiene una pequeña inclinación. De esa manera, el peso se distribuye y eso es lo que hace que la cámara esté grabando derecho. Eso no significa que en su caso deba estar así, sino como les funcione a ustedes. Como pueden ver, si me desplazo, la cámara trata de mantenerse en una línea recta y aquí se ve el movimiento. Voy a grabar, por ejemplo, yendo hacia adelante, hacia atrás y ahora voy a ponerlo así para que lo vean de lado. ¿Verdad? Estoy moviendo la cámara así. Y así es como se ve desde el punto de vista de la cámara. Esto les ayuda si están caminando con la cámara para que así estabilice su grabación. Si te gusta el contenido de este canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. Les dejo estos videos que podrían interesarles. Nos vemos en el próximo video. ¡Chiao!